Muy buenas a todos gente, que tal? Estamos en mi de más Y hoy os traigo como cada parche Los 5 mejores campeones Según tu liga Y en este caso para la jungla Con lo cual También aclaraciones que hago Por si no habéis visto ningún vídeo de estos Tenéis el resto de las líneas en el canal de En el canal de Youtube Por si os interesa otro diferente Y aclaraciones Lo primero Mejores campeones, que considero yo el mejor campeón El que más gane, independientemente de meta, marchas O etc, lo que sea Y luego también Se considera un midlaner O lo considero yo un midlaner Si se juega un mínimo del 30% De las partidas en esa posición Como lo tengo aquí puesto Así que nada más Sin más dilación vamos a ver Los 5 mejores junglers Para Según tu liga Y empezamos como siempre desde Hierro ¿Cuáles son las mejores junglas de Hierro? Tenemos a Rammus Tenemos a Mumu Trandel Nocturna y Warwick ¿Qué tienen estos campeoncitos? A ver Lo primero A simple vista Que 3 o 4 de ellos son tanques Y Nocturna es un asesino Con lo cual Vamos a ver por qué carga cada uno Rammus Es un personaje que Tiene muy buenos gankeros Junto con a Mumu Yo creo De los mejores gankeros que tienen Warwick Según se ve Pero también Warwick Sobre todo porque Entra con la Q Te tira la ulti Y te mete el town Y con eso Normalmente con tu equipo Debería de De acabar con él Luego es muy buen Anti-carry Porque con la W Le devuelves un montón de daño Y luego tenemos A Mumu Que es una bestia En las pilares de equipo Y luego tenemos También A Trandel Que es muy buen Uno para uno O sea es muy buen duelista Que te permite acabar Con el jungla enemigo O tanque O tal que haya delante En un momento Y luego Nocturna Que es un buen campeón A la hora de hacer cazadas Junto con Warwick De decir Pilla un tunnel Con la ulti Ambos Y le des guazo En un momento Warwick aguanta más Y tal Tiene más DPS Y Nocturna más burst Depende de lo que os guste Así que esto es todo Por la parte de Hierro Vamos para bronce En bronce Repiten 5 O sea repiten 3 campeones de 5 Tenemos a Mumu Rammus Y luego tenemos A Trandel También va subiendo Un buen rato y tal Y luego tenemos 2 campeones más Que aparecen aquí Tenemos Lilia Que Lilia Últimamente A mi me estuvo Me estuvo gustando mucho Juegos de los campeones Con los que subí Bastantes puntos Para subir a platino Y tal Tiene mucha movilidad Se mueve mucho Con el tema de la pasiva La evolución de movimiento Y tal Tiene mucho daño Mucho DPS O mucho Entre comillas Daño de veneno También por la pasiva Que cuanto más Más AP tienes Más daño hace Y luego se cura un montón También con esta propia pasiva Que es cuando vas quemando La gente con la pasiva O los monstruos de la jungla Te curas tú Un porcentaje Creo O X No sé Creo que no es un porcentaje Sino X vida Que escala con AP Y luego tiene la ulti En área Que te hace Enfermilla a la peña Y Dejar un setup Bastante bueno Para reventar Al que sea Tú solo O con el equipo Y luego tenemos Scarner Que es de los mejores jungles Para hacer cazadas Porque Tanquea mucho Corre mucho Y Tiene Tiene un stun Para básicamente Stuniar a la gente Y Tiene la grúa Que como Se te olvida Para sacar La tarjeta del parking Aparece Señor Scarner Así Frazado Entonces las manos Tenga Chaco la ulti Y Vale Remolcado al equipo Y que te metan Una paliza Por no haber sacado El No haber sacado El ticket Del parquímetro Así que Ahí lo tenéis Vamos para la plata ¿Qué tenemos en platita? Pues mira Literalmente Tenemos los mismos Campeones de De hierro Los mismos Cambiados un poco Las posiciones Pero Tenemos los mismos Pero ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nos fijamos La diferencia Con Con hierro Creo que es Sí Efectivamente La diferencia Es que El win ratio Ha subido ¿Y esto ¿Por qué? Pues Normalmente Porque la gente Es mejor Con lo cual Bueno Mejor Mecánicamente Son mejores Con lo cual Revientan Más fácil Las partidas Sacan mejores Ventajas Sus propios Campeones Y tal Y además No son personajes Muy complicados De jugar La verdad Los cinco campeones No son complicados De jugar Así que Vamos para oro En oro Tenemos Tres campeones Que repiten Luego Lilia Que repite De otra De otra liga Que también Como os he comentado De tal Y luego tenemos A Jarvan Que es un buen Es muy buen Jungla Porque Aguanta bastante bien Tiene buen daño Depende como te buildes O pueda aguantar Mucho más O O O Shotearte mucho más Y la ulti que tiene Es que te deja a merced De tu mago de control O carry El que sea Un Un señorcito Ahí atrapado En un círculo Al que le está pegando Un rey Y tu puedes decir Pues Mi rey Yo te ayudo Y le partís la cabeza Entre los dos Entre los tres Los cuatro Los cinco Y luego a la hora De pelear el equipo Pues Lo mismo Entra con el como De bandera Encierra dos o tres Targets Y a limpiar en área Lo que hay adentro Y le esfuerzas el flash O Están fueris Vamos Vamos para Platino Platino Repiten Platino Repiten cuatro Tenemos a Mumu Warwick Jarvan Y Nocturne Que han repetido De De ligas anteriores Pero aparece Un nuevo Contendiente Que es Maokai Maokai Porque Es El que se 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 builea Rollito Bueno Creo que El que se builea Vamos a mirarlo Para no Liarla Me parece Que se builea En la jungla Es un poquillo Tanque A P Tanque A P Si Un poquito Bueno También depende Como la gente Si se builea El Si el tanque Es tanque A P Es tanque A P Se builea tanque A P Con lo cual Entre comillas Tiene mucho daño A la hora de poner Los pinpoles Por el random Tiene buen sustain En la jungla Y tiene Uno de los mejores Tanqueos Y teamfights Que hay Porque es Me acerco O bueno Uno Tiene buen follow up O buen engage Porque uno Si estás en un arbusto O lo que sea Y le tiras la W a alguien Independientemente De lo que haga Enraizado Le vas a seguir Hasta su casa A donde haga falta Esto puede ser bueno O puede ser malo Allá Cada uno lo que haga Controlo en el blank No os aconsejo tirar W O salvo que estéis muy cerca Y no le dé tiempo A reaccionar con la W Y te permite Tener visión También con el tema Los pinpollos Y la ulti Crea muchísimo espacio Sobre todo A la hora de peleas Y tal O simplemente Pulsar una línea Vamos para Diamante En Diamante La gente ya empieza A jugar cositas Que requieren Más de manitas Más Más mecánicas Y tal Y se demuestra Como campeones Como Amumu Amumu y Warui Que son campeones Que requieren mucho Que necesitan mucho Skill sailing Tienen mucho techo De habilidad No Pero hay en serio Tenemos 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 Velvet Que es un buen carry Que además Lo han buscado hace poco Con lo cual es normal Que haya subido Tenemos a Evelynn Que En Diamante Pues bueno Bueno si Vamos a decirlo La gente ya empieza a ser buena Es muy buena ya Y Aprovecha muy bien La invisibilidad Y Como vaya un poquito Por delante Es un infierno Jugar contra ella Porque Es invisible Se puede mover Por donde le dé la gana Tú tienes que estar Todo el rato acojonado Porque como no tengas Visión sobre ella Sabes que va a estar ahí Y independiente Tú Cuando juegues Contra una Evelynn Siempre tienes que pensar Que Si no la estás viendo En el minimapa O delante tuyo La tienes pegada En el culo Da igual Entonces tienes que jugar Siempre con ese mental De decir Vale La tengo aquí pegada Con lo cual La minima Que a lo mejor Me tiene para adelante Aparece Y nos mata A los dos O a A mi solo Cositas así Y luego Rek'Sai Pues bueno Rek'Sai yo creo Que es un poquito Perfil Velvet Pero Tiene un poquito Más De Puedes jugar Un poquito Más Al A ayudar Al equipo No ayuda Al equipo Pero tiene Buenos rankeos Porque levantas Tiene buen Daño Bueno Tiene bastante Daño Y También tiene La vertiente Que se puede Hacer bastante No super Tanque Pero se puede Hacer off Tanque Y aguanta Y mete bien Y la ulti Pues Bueno Y aparte De que Con la W También En modo Bajo tierra Pues puedes Básicamente Detectar a la gente Donde está Entonces Es más fácil A la hora De evitar Trampas Bueno Y claro Y con la Q Scoutear Pero puedes Bueno Claro Es que Te puedes meter Bajo tierra Ves a la gente Te puedes mover Con los teleports Puedes Limpiar Arbustos Con el tema De la Q Y tal Y esas cositas Así que Es Te habilita Mucho Es un Es un buen Campeón Para Habilitarte Vamos para Master El master Que hay Pues tenemos Rammus Que repite De antes Reksaic Que repite De antes Y tenemos Zack Kragas Y Nuno Que en ese Yo creo que En este sentido Son el mismo Perfil De Campeón Y os digo Por qué Algunos más Y otros menos Pero Zack Es un Iniciador Tanque Kragas Es un Iniciador AP Y Nuno Es un Iniciador AP O tanque Según Como te de la Gana Kragas También puede ser AP O tanque Pero Lo que más Te renta Ahora mismo Es hacerte Los AP Entonces Que es lo que Haces Que es lo que Hacen Estos Estos Tres Campeones Entran Desde Entre comillas Bastante Lejos Gragas Más o Menos Pero Nuno Puede entrar Desde Muy lejos Y con Mucha Velocidad Zack Con El Salto Y Gragas Con La E Y Los Tres Tienen La Posibilidad De Uno Te mete El Knock Que es El Nuno Gragas Te mete El stun Con La E Zack Te levanta Con La E Y Luego Gragas Te puede Echar A tu Equipo Con La Ulti Al Que Pille Zack Puede Mover A la Peña Con La Ulti También Y Nuno Zonea Bastante Con El Tenemos Tenemos Talon Que Se Juega Láctimamente Bastante Se Juega Poco Porque Se Juega Un 33% 33% No Porque Vale Repiteme ese Numerín 33% De Jugar En La Jungla Es Un Buen Asesino Porque Se Mueve Muy Fácil Por El Tema De La Jungla Con Lo Cu A De Los Gankeos Se Puede Reventar Shack Con Con La Invisibilidad Puede Ser Un Poito Como La Evelyn Pero En Su Versión AD Tiene El Saco Lo Que Tiene Es Que Si Lo Juegas Muy Inteligente Es Una Barbarilla De Campeón Yo He Visto Peña Como Si No Conocéis Pinguar Que Lo Juega En Full AP Y Hace Cada Virguería Con El Campeón Que Se Te Caen Los Huevos Al Suelo Son Cosas Absurdas Pero Ahí Está El Campeón Tiene 63% Es Una Vanidad Y Poquito Más Vamos Al Último Que Challenger Y Ya Acabamos El Vídeo Y Que Tenemos Aquí Pues Campeones Prácticamente Asesinos A la Gente En Solo Q Sobre Todo En Challenger Los Juegos Le gusta Jugar Carry Es Un Meta De Carry También Yo Creo Sobre Todo Solo Q En Competitivo Ya Menos Pero Que Te juegan Un Rengar Que Bien Jugado No Tiene Counter Play Un Kha'Zix Que Bien Jugado No Tiene Counter Play Prácticamente Y Luego Tenemos Jarvan Velvet Que Os He Explicado Antes Y Silas Que En General Es Un Buen Personaje Pero Se Juga Muy Poquito Se A La Hora De Pegarte Con La Gente Porque En La Jungla Yo Lo He Probado Y Una Castaña Como Un Piano Pero Bueno Luego Imagino Que Con Más AP Y A La Hora De Robar Ultis Puede Crear Ocasiones Buenas De De Peleas Y Tal Así Que Eso Es Todo Por El Video De Hoy No Me Alargar Más Estos Son Los 5 Mejores Junglas Suscribiros Para Más Y Nos Vemos En El Próximo Vídeo De La Liga Leyendas A la Gente Adiós